Ya no siento nada, solo siente Radiografías en mi mente Aquí no hay leches, aquí hay aguardiente Yo no veo gente más picado que tus dientes Sigo siendo superviviente Sigo yendo contra corriente Antes de que tu cabeza reviente Encuentra luz en el túnel oscuro Busca la luz metida en tu culo Aquí no hay humilde, solo chulo No hay cabellito, hay burro No vivo, tampoco muero Llora tu madre, llega hasta el infierno Pide su muerte, pide su respeto Dispara al conejo, métete en el sueño No lo busco, pero lo encuentro No lo encuentro, pero lo intento Vista cansada, traslucimiento Seguimos buscando el estado contento De nada me arrepiento Vomitando, no comiendo Avanzando, ir yo retrocediendo Sigo llorando por dentro No consigo cuadrar el centro Lo bebo sin sentimiento No reces por mí, yo ya estoy muerto Lo cojo y lo suelto Club goin' up on a Tuesday Got your girl in the cup, she choose a Club goin' up on a Tuesday Got your girl in the cup, she choose a Club goin' up on a Tuesday Got your girl in the cup, she choose a Club goin' up on a Tuesday Got your girl in the cup, she choose a Gracias por ver el video.